Julio, mes de Guayaquil y el forabordismo se hará presente este sábado. Atención con los detalles que van a escuchar y ver a continuación. Otro equipo tradicional de Guayaquil como Oriente en Béisbol se prepara para una gira internacional y detalles del carácter. Siempre interesante recorrido de Javier Salazar. La dirigencia del Club de Béisbol Oriente presentó de manera formal al equipo 2 y 13 años que competirá en el Mundial de Clubes a realizarse en Puerto Rico del 24 al 31 de julio. Con la ayuda de Dios nos vaya muy bien a todos, a los niños sobre todo que practican el deporte y no bajar los brazos. Las academias de Karate 2, Hatamoto Kai y Ernesto Loyola llevarán a cabo el segundo seminario internacional de Cúmite dictado por el campeón mundial Douglas Brose a realizarse en la ciudad de Guayaquil el 5 y 6 de agosto. Douglas Brose ya llegó al Ecuador por primera vez hace dos meses, a Quito y lo traemos ahora a Douglas Brose para acá, para Guayaquil en el Polideportivo Huancavilca. Pero antes de la realización de este evento la Academia Loyola efectuará su torneo abierto el 30 de julio que es para preparar a los chicos que van a estar en el seminario. Y la Dirección de Deportes del municipio de Guayaquil junto con la Comisión de Fuera Bordismo llevarán a cabo este sábado 22 de julio la competencia náutica a motor denominada Copa Fundación de Guayaquil que se realizará en la pista del Estero Salado. Como Club Náutico del Salado invitamos a todos los ciudadanos guayaquileños y de todo el Ecuador a que vengan a disfrutar las fiestas de Guayaquil. Gracias. Gracias.